Subtitulado por Jnkoil Y Sandra Fuentes, bendiciones mi hermano, bendiciones Caballero, felicitaciones En especial para mi mamá y para todas las madres De todos los disidentes Todos los cubanos Cubanos todos, donde quiera que estén No, no, que voy a dormir Llamar antes, que voy a dormir, aquí no se puede dormir Con lo que está pasando aquí no se puede dormir Compartan ahí caballero, por favor Cuando lo que van compartiendo voy a ir hablando No voy a hacer que metan un bajón aquí en internet Que lo están a meter, miren Como todos estamos viendo El 10 de Movimiento San Isidro Sí, hospitalizado, no sé En un lugar de eso ahí Pero entonces yo me pregunto ¿Y por qué él está en el hospital? Si la hemoglobina que él tiene Es la del presidente de la república Él tiene la hemoglobina de Díaz-Canel 16 de hemoglobina, coño 16 de hemoglobina Fíjate tú Él no tiene ni 14, ni 11, ni 12, ni 10 No, no, no Él tiene la hemoglobina de Díaz-Canel Sí, el presidente de la república Y el manuelo de Díaz-Canel Tiene una hemoglobina de hierro Después de una pila de días plantado Que yo sé que él estaba plantado Y todo el mundo sabe que estaba plantado Pero ¿qué hacen en el hospital? Yo le pregunto a ustedes ¿Por qué él está en el Calixto de Alcía? ¿Qué cosas le están arreglando a él en el Calixto de Alcía? ¿Entiendes? Si él no tiene nada La huelga fue una falsa No estaba deshidratado Ministro Díaz-Canel ¿Qué hace Luis Manuel Otero en el Calixto de Alcía? A ver cabrero Esto que está pasando aquí ahora Es una madre De régimen El régimen El régimen Frente a todas las cosas que hace No se crean ustedes que no va a dar una respuesta Ustedes tienen que recordar que esto es un régimen De más de 60 años ¿Sabes? Es una maquinaria Que ha ido generando y generando Y generando y generando ¿Entiendes? Pero además de tener ahí En ese estado ahí A Luis Manuel Otero Alcántara Nadie ha logrado manifestarse La familia no sé Que ha visto la familia Que no ha dicho nada Respeta el criterio de la familia Frente al criterio de casi nadie Que nadie dice nada Yo no puedo hacer mucho De hecho Todas las personas no podemos hacer mucho Lo único que podemos hacer es denunciar Y denunciar Que sigue secuestrado Para mí En lo personal Luis Manuel sigue en huelga Porque de hecho ¿Qué hace en el hospital Carlito García? Cabrero Vamos a estar aquí ¿Qué hace Luis Manuel Otero Alcántara En el hospital Carlito García? ¿Qué hace? ¿Haciendo qué? Si tú no estás enfermo Si tú estabas bien Si supuestamente El líder de Movimiento Se han sido un mentiroso No había huelga No había nada ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué tiene que estar ahí? ¿Eh ministro? Humberto ¿Qué hace Luis Manuel Otero Alcántara? No te das cuenta Que lo que tú explicas No da con lo que está pasando ¿Quieres matarlo? No basta con que me lleves para la lisa Después me saques ahí Me veas para otro lado Y que me digas No, no digas más nada No hagas esto No hagas esto Yo voy a seguir diciendo Y voy a seguir hablando Porque ustedes no dicen verdad La seguridad del estado No dice verdad ¿Entiendes? La seguridad del estado Viola los derechos Y todas esas cosas Que viola La viola Porque los dirigentes De este país En especial Tú Díaz Canel Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez Tú le das ese derecho ¿Sabes? Tú le das ese derecho Por eso yo no puedo creer en ti Por eso el pueblo de Cuba No puede creer en usted A usted le desborda La mentira en la cara ¿Me entiendes? Tanto es así Que golpearon a Galorina Barrero La golpearon La tiene presa todavía Y la sigue golpeando Y sigue haciéndole todas las cosas ¡Mari! ¿Usted es el Carlito García? ¿Usted trabaja en el Carlito García? ¿Usted trabaja en el Carlito García? ¿No? ¿No? Ah, yo pensé que trabajaba En el Carlito García No, porque tengo un amigo ahí Que quería preguntar por él Pero no, si no trabaja ahí No puedo ¿Qué es? Un amigo que llegó En huelga de hambre Hace unos días No, no No está en el Carlito García No, no No Y gracias, mi vida Y gracias Que Dios la bendiga Y felicidades por su día ¿Veo? Al final Escucha para acá Y a Janel Al final Yo vivo aquí Se critica el Carlito García Al final Yo me voy a chocar a alguien A algún doctor del Carlito García Y me voy a decir Si por aquí pasan Para allá Y por aquí pasan Para acá Y por aquí pasan Para allá Y por aquí pasan Para allá Oíde Entonces Como te iba diciendo Hacer ¿Qué hace el bien El Carlito García? ¿Qué hace un tipo Que tiene la morlovina Fule? ¿Por qué no lo sacan de ahí? ¿Por qué no le dan esa cama Que él está utilizando A otro paciente? Estamos hablando Sobre la base De darle buen uso A las cosas Que está utilizando Luis Manuel Aramendo Si él no está plantado Si él está comiendo Si él está tomando leche Si él está caminando El Carlito García Si él no está drogado Si él no está nada ¿Qué hace en el Carlito García? Está bien No quieren llevarlo Para su casa Para San Isidro Está bien Él vive en el cerro Llevalo para el cerro entonces Sácalo del Carlito García hermano ¿Entiendes? Siguen metiendo preso A la gente que van a verlo Dice No vamos a parar Hasta que tú Hasta que tú Hasta que Luis Manuel Otero Alcántara Yo quiero Fede Vida Pero de Luis Manuel Otero Alcántara No un seguroso Ahí firmando un video Entonces perro descarado Esto es el director Del Carlito García Eso ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Todos no somos iguales Todos no reaccionamos De la misma manera Cuando tú me partiste El tabico a mí Tú recuerdas Te voy a decir Que tú haces Cuando la gente se planta Mira Aquí cuando la gente se planta Y tú sabes Que es un escándalo Tú lo amarras a la cama Te lo digo Porque a mí me han amarrado A la cama Tú los amarras A la cama Tú les posas Las manos Y los pies Y tú le hidratas A la fuerza ¿Viste? Lo hidratas A la fuerza De droga No puedo hablarte Porque a mí Nunca llegaste Al nivel De inyectarme droga Porque bueno Yo estaba preso Adentro a una prisión ¿Ves? Y adentro a una prisión Uno no es muy visible ¿Viste? Para acá Ellos tienen miedo Cuando el cubano sale Para acá Antonio Yo salgo Y no llego ahí ¿Me entiendes? Ahí A la esquina no llego Entonces de nada Me sirve estar saliendo Llegar ahí Para no llegar a la esquina Para después entonces Venga Venga Un Come mierda esto Vengan cuatro o cinco policías Me monten adentro de la patrulla Me lleven para la lisa O para no sé Para qué municipio Llegar a ese municipio ¿Me entiendes? Vengan tres o cuatro tipos Con pistolas En la ¿Cómo se llama esto? Aquí en la En la cintura A quererme a muela a mí Que se pasa desagradable ¿Viste? No me hacen nada Y estoy acostumbrado a ese Pero tengo que sentarle la muela Entonces tengo que decirle Lo que ellos quieren oír ¿Viste? Oye si no Yo estoy tranquilo Oye esto Porque es lo que ellos quieren oír ¿Viste? Entonces ellos me dicen a mí Lo que yo quiero oír ¿Viste? Entonces Ese es el diálogo Que no quiero es Que ellos me digan Pero coño Deja esto Yo no voy a dejar nada ¿Me entiendes? No No hay brecha Te vamos a volver loco Tú crees que esto es vida Y la pinga Y entiendes Y todas esas cosas Entonces se vienen esos diálogos Ahí ya Porque no pueden pasar de ahí ¿Ves? Y yo tampoco puedo pasar de ahí ¿Ves? Entonces no es necesario eso No es necesario eso El que tiene que salir para la calle Es el pueblo A reclamar sus derechos ¿Entiendes? Nosotros no podemos hacer más De lo que hacemos Anameli Ramos no puede hacer más Omar no puede hacer más Nosotros no podemos hacer más De lo que hacemos Porque cuando intentemos Hacer más de lo que hacemos Nos matan ¿Entiendes? No nos matan hoy Pero nos matan el mes que viene O guardo para allá Sardinha Trató de hacer más De lo que pudo Y al final lo mataron ¿Entiendes? Entonces no necesitamos Héroes Héroes no Necesitamos seguir Incentivando al pueblo Que salga para la calle ¿Sabes? Es ese pueblo Ayer mismo Mira Ayer mismo El día de las madres Yo tengo un amigo Que se llama Julio Millor Julio Millor Ponía un 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 post En las redes sociales Exhortando a todo el cubano Que se conectara Que se conectara Con los cubanos De la isla Ayer mismo fue El día de las madres Ayer mismo Ayer mismo Era un día Espectacular Para que toda la gente Del exilio Se preocuparan Por todas las madres Que están aquí en Cuba ¿Ves? Se preocuparan personalmente Por las mamás De las damas de blanco Por las damas de blanco Por beta Por fulano Por mengano Por ciclano Por ciclano ¿Por qué es así? Porque ni beta Ni la otra 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 Por más que quieran tener Pueden tener Porque no pueden trabajar Entonces si los que están allá En el exilio Que son muchos Que son nuestra voz Aquí A nivel mundial Y nosotros que estamos aquí Somos el cuerpo de ellos allá Entonces Es necesario que se preocupen Por estas mujeres Es necesario que se preocupen Por estos hombres Que están aquí Dejándolo todo ahí ¿Entiendes? Es necesario que se preocupen Para que hayan personas Como Luis Manuel Otero Alcántara Que prefiere dejar la vida ahí Entonces después Vienen los comunistas estos Y te crean un show mediático A favor de ellos Te sacan al chismosón De Humberto López ¿Entiendes? Que lo que hace Es darle golpe a las mujeres Humberto López No hace más nada Que darle golpe a las mujeres Ah Y después Vienen estos abusadores Y acusan a la mujer De atentado ¿Qué atentado hermano? Si a usted Lo único que se le hizo Fue firmar El case descarado Que es usted Que tiene mujer Y va a pegar tarro Aunque la realidad No fue la que salió Humberto López A Humberto López No le pasó nada Sigue con su carro Sigue diciendo mentira En el noticiero nacional De televisión Porque de esto Se basa el comunismo De decir mentira Mentira tras mentira Mentira sobre mentira Entonces 16 de morlovinas 16 de morlovinas Es necesario tener una alimentación A decirle a mí Ustedes son civiles Con ellos Porque yo hablo con ellos Porque yo hablo con los camioneros Los camioneros caminando Poniéndome música Y hablando con ellos en vivo Y ellos trabajando Lo mismo me ayuda A mí no me ayuda A mí no me ayuda A ningún político A mí no me ayuda A ningún senador Ni nada de eso No, 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 no La realidad Entonces por eso Te ofende tanto Que te diga la realidad ¿Me entiendes? O ustedes Estos comunistas Son unos descarados Ustedes tienen la cara De palo ¿Me entiendes? Acaban de soltar A chiquitos ya Acaban de retirar El cerco este Yo no Yo puedo meterme Es bajo asedio 20 años No me preocupa Tú sabes Que yo no me voy a sentir mal Absolutamente Si yo me he metido Toda la vida Preso por tu culpa Que yo esté aquí En una taza esta Para mí eso es pingado Pero me molesta Que tengas a Carolina Que tengas ¿Dónde está La gente Que protestaron En Obispo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Esteban, hermano? ¿Dónde tienes a Esteban? ¿Te lo metiste en el culo? Presidente ¿Te lo metiste en el culo? ¡Suelta Esteban! Esteban a ti no te ha hecho nada Más que decir Patria y vida ¿Entiendes? ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Luis? Yo a él no pasé Un día de las mares Feliz ¿No lo pasé correcto? No puedo pasarlo correcto De hecho Nadie que esté conectado Con lo que está pasando Puede pasarlo bien ¿Entiendes? ¿Dónde está la gente, hermano? ¿Descarado que eres? Anda Suelta a la gente Ya, anda Ya, suelta a la gente Ya, te descaro Ya, acaba de sacar La luz de ahí Eso, ahí Mira, le voy a hacer Una anécdota El día que yo fui a Que me partiste El tabique El día que tú me partiste El tabique No, él no Discúlpame Magdalena Sardiva No Dijiste algo real Ellos no son militares Son mafiosos No, tampoco son mafiosos Los mafiosos Tenían éticas Tenían principios Porque yo leo mucho De mafia Leo esas cosas El nombre que lleva ellos Es lapidario Ellos son sicarios Son Recuerda esto No diga más Que asesino Ni mafioso Ni Ni ganguero Ni vendejo No, no, no Sicario Sicario Cuando tu trabajo Es asesinar Y tu trabajo Es reprimir ¿Me entiende? Usted es un sicario De servicio de Pablo Escobar Hermano Lo que ahora es Usted es un sicario De servicio de los castros Y el PSC Así de simple ¿Y quién es el mando Ejecutar todo eso? No me digan más De que no Que sí, que sí, que sí Aquí es que manda Ejecutar